Julio César García, presidente en la segunda etapa de los Espínola en esta ciudad, solicitó a las autoridades competentes el arreglo de las calles del sector, las cuales, de acuerdo con sus declaraciones y tal como se observen las imágenes, están en estado deplorable. Estoy aquí para ver un poquito de asfalto que hace falta aquí en este barrio, que no, por un poquito, yo no sé qué es lo que está pasando, que no quieren directamente tirarles un poco de asfalto. Y aquí hay apartamentos, edificios, yo quería que ustedes pasaran aquí al lado para que ellos vieran los apartamentos y los edificios. ¿Cómo les afecta el malizado de las calles? Mal, mal, mira cómo pasa esa agua, o a cales por aquí en frente de uno, y eso le afecta, esa agua negra que lleve bastante. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.